El 30 te escucha por las pantallas del canal 30 en este día histórico para nuestro país. Claro que sí, porque después de largos tres trámites en ambas cámaras, logró el proyecto del retiro del 10%, terminar este proceso por lo menos y ahora solamente queda la aprobación por el presidente de la República. Y vamos a ver qué es lo que hace, porque también tiene la posibilidad, por supuesto, de vetar este proyecto. ¿Será necesario que lo haga? Porque si Sebastián Piñera veta este proyecto por el retiro del 10%, lo único que va a ocurrir es que va a volver a la Cámara de Diputados para ratificarse finalmente. Entonces, va a ser una pérdida de tiempo absoluta y que solamente va a ir en desmedro de quienes necesitan ese dinero hoy en día. Se aprobó con varias indicaciones, lo vamos a estar conversando y profundizando conforme vayamos avanzando en el programa. Solamente contarles que fue aprobado en la Cámara de Diputados este proyecto de ley que permite, por única vez y de forma exclusiva en el contexto de la pandemia, el retiro del 10% de nuestros fondos de pensiones. Ahora bien, considerando todo el trabajo que ha realizado el gobierno, las críticas que incluso vienen de la misma coalición política, es importante preguntar qué nota le pondría al gobierno y por qué. En el contexto de la pandemia y los últimos acontecimientos sociales, porque desde que comenzó el estallido social, la verdad es que incluso muchas personas, muchos políticos de la misma coalición, se han dedicado a criticar también al gobierno de turno. Vamos a escuchar a Gloria, que ya tenemos en la línea. Gloria, el 30 te escucha. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gloria, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llama? De Linares. De Linares. De Linares. Gloria, cuéntenos, ¿qué nota le pondría al gobierno y por qué razón? Bueno, lamentablemente, si hubiera una nota peor que el cero, le pondría un cero. Bueno, el cero también es una nota. Obviamente, es que lamentablemente este gobierno ha sido el más malo que hemos tenido, porque aquí este gobierno se ha dedicado solamente a la gente rica, enfocada a las grandes empresas y se olvidaron de la gente que necesita la clase media. Y no han pensado en la gente que está sufriendo con esta pandemia. Han perdido los empleos. Hay gente que está realmente en situaciones muy difíciles. Sí, ha sido tremendo, ha sido desastroso para muchas personas, para muchas familias. Gloria, considerando todas las políticas públicas, ¿qué opina de que finalmente se haya dado luz verde, por lo menos por parte de ambas cámaras del Congreso, a este proyecto que permite el 10%? ¿Cuál cree usted que va a ser la reacción de Sebastián Piñera? ¿Va a vetar el proyecto o simplemente lo va a avisar, lo va a dejar pasar para que se convierta en ley? Sebastián Piñera va a seguir calentando los papeles ahí, como siempre, porque para él no es ninguna gracia soltar la plata de todos los chilenos. Yo no sé por qué el gobierno calienta tanto la plata, si es algo de nosotros, de la gente que se ha ganado con su sudor, trabajando años tras año para juntar, para tener una pensión digna, la cual acá en Chile es indigna, porque llega la vergüenza. La pobre gente que ha trabajado toda una vida para recibir 100 mil pesos, 120, 130. Y aquí los que se han hecho ricos, lamentablemente, son los dueños de las AFP, los que tienen acciones ahí. ¿Cree usted también en este sentido que es el fin de las AFP, tal como las conocemos, este proyecto que fue desarrollado, creado e implementado también por un hermano del presidente actual que tenemos en nuestro país? Es que es lo mismo, porque lamentablemente hicieron las AFP para ayudar a la gente, pero aquí no están ayudando a la gente, se están llegando a los bolsillos de ellos. Entonces aquí traspasaron, primeramente, hicieron todo mal de un principio. Porque, primeramente, las AFP nunca cumplieron como debía haber sido, como sistema antiguo. El sistema antiguo a la gente que ahora está pensionada, tiene una pensión muy diferente a la gente que está pensionada por AFP. Sí, hay una diferencia... Notablemente grande. Entonces, si esto se hubiera hecho bien de un principio, primeramente, no traspasar las pérdidas a los afiliados que lo hizo Lago, y ahora, más encima, no nos quieren entregar el dinero. O sea, las AFP se siguen ganando millones y millones de pesos con nuestros intereses, con nuestras platas. Es un sistema bastante perverso, por cierto. Finalmente, asumimos nosotros los riesgos como cotizantes. Exactamente. También pagamos una comisión, ¿sí? Esto es muy extraño, porque pagamos a una empresa que se enriquece con nuestro dinero, una comisión para que administre esos fondos y gane más plata. No tiene mucho sentido, finalmente. Es que, por lo mismo, cada AFP, a usted de su sueldo lo descuenta el 10%, que es lo que normalmente es. Más le cobra una comisión por administrar sus fondos. Exacto. Claro, pero resulta que esos fondos los administra la AFP, y la AFP cuando administra esos fondos, hay pérdidas. Nosotros perdimos la AFP, se lleva las millonarias ganancias. Claro, y cuando la AFP gana, ganan ellos mucho más de lo que ganamos nosotros. Exactamente, y nosotros no recibimos nada. Entonces, encuentro que es una burla lo que están haciendo con nosotros, porque todos nos sacamos la mugre para tener nuestro ahorro. Y ahora que no nos quieren entregar y nos digan que vamos a recibir una pensión que no es conveniente, ¿y qué más quieren si todo lo que nos han llevado, todo lo que nos han robado ya? Claro, bueno, y hay muchos expertos también que han salido al paso de ese lapidario diagnóstico que tenía el gobierno, si es que pasaba este proyecto, y dicen que hay un porcentaje que no es tan elevado de la diferencia si uno retira el 10% o no al finalizar nuestro periodo laboral, ¿cierto? Las pensiones van a ser un 10 o 20 mil pesos menos, no más. Exactamente, si lo que ellos quieren y lo que les duele es que nosotros saquemos esa plata, porque ellos están trabajando con nuestras platas, están en la banca, están en todos lados, y nosotros si vamos a pedir un crédito, nos sacan un lujo de la cara por pedir un crédito y nos endeudamos a no sé cuántos años. Entonces, a ellos les duele eso, por eso ellos no quieren que saquemos nuestro dinero, y ahora se vienen a preocupar de las pensiones para más adelante, cuando debieran haberse preocupado antes. ¿Cómo va a ser justo que una persona, un adulto mayor, con enfermedades, esté ganando 120, 130 mil pesos? Es ridículo, en cuanto a que es irrisorio, este gobierno lo único que ha hecho todo este tiempo es reírse a la gente del pueblo chileno. Sí, Gloria, usted con toda la experiencia que tiene de vida, ¿considera que quizás deberíamos pensar en un plazo mediano, en un gobierno un poco más, como un gobierno europeo, con mucha más protección hacia la ciudadanía, quizás pagar un poco más de impuestos, pero que eso signifique también un estado de bienestar importante, porque ahora pagamos impuestos, pagamos impuestos por las carreteras, pagamos impuestos por todo, pero no hay una devolución en términos de bienestar, de servicios, de garantías hacia la ciudadanía, finalmente. Exactamente, o sea, de hecho, los pobres y la clase media, acá estamos lamentablemente lapidados por el gobierno, porque ellos están haciendo todo el antojo de ellos, están haciendo todo para ganancias de ellos, o sea, nadie que está ahí en el Senado nos está ayudando, todo se está haciendo para ellos, para las grandes empresas, para los grandes empresarios. Entonces aquí lamentablemente este gobierno ha hecho todo malo de un principio, porque lamentablemente este presidente que hoy tenemos, él es solamente signo peso, no vea el resto de la gente cómo está sufriendo. Entonces yo encuentro que mirar a otros países como lo han hecho, yo creo que sería lo mejor, pero sacando a este gobierno, obviamente. Claro que sí, esperemos que todos también nos levantemos a votar tempranito ese día cuando tengamos una nueva elección de parlamentarios y también para elegir un nuevo gobierno de Chile. Queremos un Chile mejor, más justo, y que permita tener una mejor calidad de vida para todos. Exactamente, sí. Lo malo es que la gente tampoco va a votar y al final nos quedamos siempre con lo mismo. Exactamente, Gloria, queremos agradecer su llamado e invitarla nuevamente a participar cuando usted quiera en nuestro programa. Gracias, que tengan una buena tarde. Para usted también, que tengan buena tarde. Llámenos a las 732-5616-30. Despedimos a Gloria desde Linares, que tiene un panorama bastante claro el gobierno, y lo han dicho también no solamente gente de oposición, sino que lo ha dicho gente de los propios partidos políticos, de la coalición que llevó a Sebastián Piñera al estrado de presidente de nuestra nación. Ha llegado tarde a todo con las políticas públicas. Un poco dando palos de ciego también. No hay una dirección real, y eso es porque lo hemos comentado muchas veces en este programa y también en otros programas de nuestro canal. Los políticos están alienados con un estatus de vida, con un entorno que no es el de la gran mayoría. ¿Qué no es el de la gran mayoría? Entonces, de esa manera, hay una especie de mundo ciego, de un mundo que es solamente para ellos. Viajan por las carreteras de nuestro país sin mirar hacia las poblaciones que están alrededor. Viajan con chofer mientras miran su celular y hacen negocios o conversaciones con sus amigos de las grandes empresas, pero no son capaces de detenerse y ver cómo vive la gente en las poblaciones. Que cuando llueve, los pasajes, las calles, muchas de tierra aparecen ríos, incluso las casas. Entonces, finalmente, ese egoísmo, eso de hacer políticas mirando hacia adentro, mirándose el ombligo, le ha pasado sin duda la cuenta a este gobierno. No hay otra cosa. El veto que entregó Sebastián Piñera por el proyecto que había, por el no corte de los suministros, también fue rechazado este veto. Es un día negro para el gobierno de nuestro país y todos estos proyectos que se han dado últimamente. Por suerte, en favor de la ciudadanía, gracias a que ambas cámaras en el Congreso han entendido que más allá de un tema político de izquierda o derecha, estamos hablando de seres humanos, de personas, de ciudadanos de este país que necesitan tener una mejor calidad de vida y una tranquilidad. Estamos en una pandemia. Hoy día, extrañamente y muy malamente también, han subido los contagios por coronavirus. Ya vamos a ir con eso, vamos a ir con esas cifras. Vamos a otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Juan. Don Juan, ¿cómo está? Buenas tardes. Más o menos no más, compadre. Más o menos no más. ¿Qué le pasó? Oye, es que en realidad es para la risa esta cuestión, ¿eh? Sí, ahí están pasando cosas bien interesantes y hay muchas lecturas que se le pueden dar. Respecto de la pregunta, amigo mío, ¿qué nota le pondría usted al gobierno en el contexto de los últimos acontecimientos desde la pandemia en adelante o desde el estadio social en adelante? Yo, en vez de ponerle nota al gobierno, le pondría nota a los parlamentarios. Porque resulta de que estos mismos parlamentarios que llevan 30 años gobernando este país, cuando tuvieron la posibilidad de cambiar el sistema, no lo hicieron. Y ahora todos son reyes magos, todos se la saben, todos lo hacen, y todo es corto y todo es poco. Claro, pero... Mire, quiero decirle dos cosas para terminar cortito. Adelante, por favor. Mire, quiero ver a toda esta gente que está ilusionada con solucionar sus problemas de dividendo, de tienda, de que no tienen que comer, pero no tienen que aguantar un mes más para comer, de partida. Porque no va a llegar la plata mañana. Y a esos señores parlamentarios, que ya se están lijando los dedos para sacar su fondo y ponerlo en lo único que van a ganar plata a Nazarillo y la gente pobre, que van a sacar un millón de pesos, se les va a hacer sal y agua en la mano y ellos van a quedar muerto en la risa, vendiendo la pomada a todo Chile. Entendido, pero ¿cuál sería usted entonces, para usted, la solución? Porque claramente hay mucha gente que está desempleada y no hay trabajos a la vista, digamos, en un corto o mediano plazo. ¿Cuál sería la solución? En cuenta entonces que quizás sea mejor la política que estaba promoviendo, que todavía se promueven desde la moneda hacia la ciudadanía, los préstamos, estos bonos de 500 mil pesos para la gente que gana sobre 500 mil pesos. ¿Cuál sería más o menos la fórmula que usted encuentra más posible y quizás mejor sostenía en el tiempo? Aquí lo que dicen que han hecho los parlamentarios, han visto a la gente que realmente necesitaba esa plata y haber ayudado a esta gente, no a la gente que no ha perdido su trabajo, no a la gente que está cobrando la cesantía y que le están completando mucho por el bono de 400 mil pesos. Y resulta de que aquí van a ayudar a gente que no tiene necesidades, van a destapar un odio inmenso. Entonces, esa es la injusticia que se va a pagar en este país cuando a esos señores le depositen 4 millones y medio de pesos y al que sacó 500 lucas le van a depositar 500 lucas a costa del mismo de que esos 500 lucas están pagando impuestos para que les den plata a los señores más ricos, porque hablan de los más ricos, que resulta que ahora están ayudando a los más ricos y no a los más pobres. Entonces, amigo mío, a propósito, ¿usted ha recibido todo esto alguna ayuda del Estado? Yo no. ¿Algún bono, alguna cosa, una cajita? No. Nada. No, pues yo tengo 68 años, soy pensionado, no me ha tocado ni un bono del COVID, nada, nada. Ustedes saben que los jubilados no tienen ni una moneda, ni una caja. Ahora dentro de este proyecto de ley también se consideran los jubilados para que puedan sacar plata de sus pensiones, es que así lo quieren. Realmente esto no es una obligación, o sea, el que quiere la saca y el que quiere la deja ahí en la FP. Por cierto, volviendo a la pregunta, ¿qué nota le pondría al gobierno o al Parlamento, como usted quiere? Al gobierno le va a ponerle un cuachito y a los parlamentarios le va a ponerle un dos, porque ya han 30 años robando al país y son todos carepalos, ahora son todos magos, ahora las saben todas, pero cuando tenían que ir a definir las cosas, volvían la cara para, escondían la cabeza, enchan ellos las piernas. O sea que diríamos que el Congreso reprueba, así de plano, y el gobierno actual pasa, pero raspando la guata, de curso. Hay que cambiar el Congreso de estas tentaciones. Miren, amigo, hablan de las ollas comunes, la lástima que me dio más grande, cuando empezaron las ollas comunes, me recordó el año 133, de cuántas hacían las ollas comunes, porque no había que comer en este país. Esa es la pena que me da, al ver ahora que tanto dicen las ollas comunes, las ollas comunes, o se me olvida que sí le empezó el 73. Sí, bueno, en esa época la verdad es que hay harto hilo que cortar por ahí también, pero volviendo al tema actual, solamente un dos para el Congreso entonces, y un cuatro para el gobierno. Amigo mío, muchas gracias por participar con nosotros. Hasta luego, estimado, muchas gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Ahí tenemos distintas visiones, bueno, si hablamos del tema de las ollas comunes, si volvemos a la época de la dictadura en nuestro país, nos daría por lo menos para unos 10 programas de las razones y el origen de por qué ocurría eso en nuestro país en ese entonces. Vamos a continuar haciendo el 30 de escucha, ya lo sabe, 732-5616-30, nuestro teléfono, llámenos, converse con nosotros, sin censura, con el respeto que se merece, obviamente, un programa de televisión a esta hora de tarde, pero nos puede decir desde la vereda que usted encuentre que es la más propicia para su realidad y también lo que nos quiera comunicar. Llámenos, estamos abiertos a todo lo que usted nos quiera comentar a esta hora de la tarde, en este día jueves, jueves histórico para nuestro país, jueves 23 de julio, lo vamos a recordar en la historia, en el que por algún momento, gracias al Congreso, que tal como decía nuestro amigo, quizás se quedaron callados mucho tiempo, ahí echados en los huevos, pero se le duró a torcerle la mano a la tremenda maquinaria que significa el sistema de AFP de nuestro país. Vamos a ir a una pausa comercial, siendo ya las 4 con 23 minutos, recuerde, escríbanos a través de nuestras redes sociales también y participe con nosotros en esta edición del 30 de Escucha. Vamos y regresamos en un par de minutos. TV Cable Loncomilla informa a todos sus abonados que puede pagar su mensualidad a través de Caja Vecina, Serviestado y Banco Estado en línea, una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa y así prevenimos filas y contacto con más personas, ayudando a mantener la distancia social. Para realizar el pago en Caja Vecina, debe dar el root del abonado e indicar el código 13810. Así de fácil. Este es otro servicio más de TV Cable Loncomilla. Hoy más que nunca, TV Cable Loncomilla se preocupa por usted. Queremos proteger la salud de cada uno de nuestros abonados. Siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios y cuidando la distancia social entre ustedes y nuestros técnicos en terreno, TV Cable Loncomilla piensa en el bienestar de todas las personas. Sabemos que es su elección contratar el servicio de cable e internet que usted decida. Gracias por haber elegido a TV Cable Loncomilla. Siempre damos más que los demás. Pertenecer tiene sus beneficios. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule tienen una gran sorpresa para ti y tu bolsillo. Si eres abonado, ya formas parte de la comunidad y puedes acceder a una serie de descuentos en comercios asociados de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares. Y eso no es todo, porque tú como comerciante también puedes optar a beneficios y publicidad en televisión. Encuentra nuestro sello en los diferentes comercios y ya tendrás un descuento por tu compra. La comunidad ha llegado para hacerte más fácil la vida. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. 20 años creciendo juntos. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. Además de llevar a tu hogar el mejor servicio de internet y televisión, traen el Timbre Inteligente, un producto para la seguridad de tu hogar. Instala la aplicación en tu celular y podrás saber qué pasa a tu alrededor. Podrás ver quién llama a tu puerta y también dejar grabando durante la noche ya que posee visión nocturna. Cuida de tu casa y de la seguridad de tu familia con el nuevo Timbre Inteligente. Ven a conocerlo en nuestras sucursales. Multicom Maule y TV Cable Loncomilla. 20 años pensando en ti. Multicom Linares. Para su comunidad y seguridad, usted puede pagar vía transferencia bancaria con los siguientes datos. Multicom Maule, RUT 99-592-890-6. Cuenta corriente, número 206-00-615-02 del Banco de Chile. Y enviando el comprobante de transferencias al correo. Linares.eu.arroba.multicom.tv.cl Le recomendamos indicar a nombre de quién realizó el pago. De esta forma, nos cuidamos todos. Multicom Maule. 20 años creciendo juntos. Ahora más que nunca, necesitamos cuidarnos entre todos. Si estás en cuarentena, respétala. Pero si tienes que salir, tienes que protegerte y preocuparte de mantener la distancia en todo momento. Igual que mantener tus manos limpias con alcohol gel o lavándotelas cada dos horas por 30 segundos. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Seguimos haciendo el 30 te escucha a esta hora de la tarde. Casi las 4 y media ya. 4 con 27 minutos. Le invitamos a llamar a participar en nuestro programa 732-56-1630. ¿Qué nota le pone usted al gobierno de turno, más allá de una elección, de un bando político, de izquierda o de derecha? En el contexto social, ¿qué nota le pone? Considerando las reacciones que tuvo desde el estallido social, luego con el inicio de la pandemia. Las políticas públicas desarrolladas hasta ahora. La postura del gobierno respecto a este proyecto de retirar el 10%. Donde no había un apoyo, no había un trabajo en conjunto, sino que siempre ha sido una especie de traba. Una zancadilla a este proyecto del retiro del 10% de nuestros fondos previsionales. Llámenos, escríbanos también a través de nuestro Facebook. Y vamos a estar comentando ahí, conversando con ustedes a esta hora de la tarde. Vamos a ir ahora a las cifras del COVID, porque dentro de toda la alegría que tenemos por este proyecto de ley ganado para la ciudadanía, un proyecto justo, Chile se merecía esto, a decir verdad. Tenemos también una cifra importante de contagios por COVID-19. No hemos bajado la cifra. Es más, hubo un mayor toma de PCR. ¿Qué pasó con eso? Mayor número también de contagios. ¿Qué va a pasar respecto a este plan de desconfinamiento? Es interesante analizar las cifras que están expuestas a través de los datos oficiales. A nivel regional tenemos 118 nuevos contagios. 118 nuevos contagios que nos dan un total de 1.533 contagiados en Talca. 1.879 en Curicó, una ciudad pequeña con prácticamente 2.000 personas contagiadas. Se mantienen las cuarentenas, por cierto, en las ciudades y en las regiones que ya la tenían. No ha cambiado nada en eso. Vamos con Linares, 543 contagiados. Parral, 218. Molina, 231. Maule, también con 354 personas con COVID-19, sumando hasta la fecha. También en Parral, 218 ya lo decíamos. En Romeral, 240. Colbún, 131. San Javier, con 332. Teno, con 205. Pelarco, 81. Licantén, con 20. Chanco, con 39. Gualañé, con 118. De otras regiones, personas que estaban acá y fueron derivadas a su lugar de origen, 86. Por otra parte, Río Claro, 79. Peñú, 60. Rauco, con 94 personas. Sagrada Familia, con 86. Constitución, importante también cifra, 285 personas acumuladas a la fecha. San Clemente, un lugar bastante pequeño. Sin embargo, 465 personas han sido contagiadas por coronavirus hasta el corte de ayer a las 21 horas. Hierbas Buenas, 115 personas. Empedraba, 28. Linares, también, 542. Maule, con 354. Cauquienes, 356. Longaví, 204. San Rafael, 113. Curepto, 38. Retiro, 117. Pencagua, 48. Villa Alegre, con 104. Bichuquén, con 5. ¿Por qué Bichuquén, con 5 personas? También cabe preguntarse por qué ahí hay tan pocos contagios y eso es una muy buena noticia, por cierto. En términos nacionales, casos de activos, 18.490 hasta la fecha. Vamos a profundizar en esto después de la nota con el reporte último que tuvimos ayer. ¿Cuáles son las reacciones de la gente? ¿Qué va a pasar con el desconfinamiento también? Vamos a ver la nota, lo comentamos al regreso. Recuerde llamarnos, 732-56-1630. El 30 te escucha a esta hora de tarde por las pantallas del 30. Las autoridades regionales dieron cuenta de un nuevo balance con respecto al COVID-19 instancia, en la que se informó de 77 nuevos contagiados, de los cuales 14 corresponden a Talca, 11 a Curicó, 7 en San Javier, Maule y Linares, 5 en Constitución y Villa Alegre, 4 en Rauco, 3 en Molina, 2 en Pelarco, Sagrada Familia, Colbún y Río Claro, y 1 en las comunas de Parral, Pellugues, San Clemente, Gualañé y Romeral. Asimismo, se registró un caso de una persona que pertenece a Santiago. Si bien el reporte regional no contabilizó nuevos fallecidos, se confirmó el deceso de 3 adultos mayores en el Hospital de Linares en las últimas 24 horas. Efectivamente, tenemos el reporte del deceso de 4 adultos mayores, que son precisamente el grupo de mayor riesgo ante esta enfermedad. Lo hemos mencionado en forma frecuente cuáles son los factores de riesgo de las personas aquejadas de coronavirus. Uno de ellos falleció el viernes y tres de ellos anoche. De ellos, tres estaban hospitalizados y uno ingresó por urgencia. Todos ellos son personas adultos mayores que presentaban enfermedades y complicaciones de base que lo hacían ser más susceptibles, más vulnerables al coronavirus. Ante dicho anuncio y considerando el fallecimiento de una mujer posterior al parto en el mismo recinto, el director del Servicio de Salud descartó un déficit en la cantidad de funcionarios y recursos en dicho recinto asistencial. En cuanto a personal de salud, que me han consultado también si hay cantidad de personal de salud suficiente, siempre se ha contado con las medidas necesarias para atender a todos los pacientes que así lo han requerido. Hoy tenemos 11 pacientes en Linares, 11 pacientes coronavirus positivos en la UCI de ese recinto asistencial y en el mes de junio llegamos a tener en el PIC para Linares 17 casos, lo que representó el mayor incremento de personas que requerían de ventilación mecánica en esa ciudad. Fallecidos que deberían ser considerados en los próximos reportes y que elevarán el número de víctimas fatales que a nivel regional ya totalizan 131. Ahí teníamos el reporte por la última jornada del informe de coronavirus respecto de lo regional. Ahora vamos a lo nacional, el 30 te escucha a esta hora de la tarde. Casos diarios, se incrementó bastante, 2.371, 2.371, de los cuales 1.841 son con síntomas, 3.379 son sin síntomas y 1.151 personas no informadas. De nuevos fallecidos casi se triplica la cifra, 116 nuevos fallecidos de estos 18.000 casos activos en total que todavía tenemos. Casos recuperados, 311.431. Total de casos, 338.759, una cantidad bastante alta. Total de fallecidos, personas lamentablemente fallecidas, 8.838. Pacientes en UCI, 1.670 personas en UCI, de los cuales en estado crítico se encuentran 258 personas. Una enorme cifra de personas que podrían llegar a perder la vida lamentablemente a causa de esta pandemia. Y con estas cifras enormes se sigue hablando de un plan de desconfinamiento. Es extraño, porque eso puede llevar a una mala interpretación por parte de la ciudadanía. Se tomaron, por cierto, 18.867 exámenes de BCR, de los cuales un porcentaje de 12.57, prácticamente un 13%, resultó positivo. Es una cifra interesante, porque hablamos de cifras todavía sobre el 10% en cuanto a la positividad y prácticamente una cifra importante, alta, casi 2.500 personas redondeando, contagiadas por coronavirus, en las últimas 24 horas. ¿Será sensato, será prudente hablar de desconfinamiento considerando estas cifras? Tenemos una nota al respecto. ¿Qué es lo que pasa con las reacciones de la gente de este desconfinamiento paso a paso que promueve el gobierno, que todavía no tiene fechas, que todavía no tiene una mecánica definida, sino que solamente está puesto el marco general? Vamos a ver la nota. La comentamos al regreso, pero antes le invito a que nos llame y nos cuente. ¿Qué nota le pone usted al gobierno de turno considerando las políticas, considerando las reacciones, considerando el trabajo que ha realizado en este último periodo desde el estadio social en adelante? ¿Qué nota le pone? Cuéntenos, escríbanos a través de nuestras redes sociales, también a través de nuestro teléfono 732-561630. Vamos a ver la nota respecto del desconfinamiento, este paso a paso tan comentado en los últimos días. Y conversamos a la vuelta. El presidente Sebastián Piñera encabezó la exposición del Paso a Paso, plan de desconfinamiento que busca establecer etapas y protocolos para cuando se alivianen las medidas. En el punto de prensa de este lunes, el intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto, anunció las cinco etapas de este plan. La primera sobre la cuarentena, la segunda de transición, la tercera de preparación, una cuarta de apertura inicial y la quinta que es de apertura avanzada. Según el cumplimiento de los criterios sanitarios, cada comuna podrá ir dando pasos hacia adelante en este proceso de desconfinamiento, pero si también las condiciones lo hacen necesario, podrán volver a pasos anteriores. Pero las reacciones no se dejaron esperar. El alcalde de Linares, Mario Mesa, manifestó la molestia por tomar medidas cuando los casos en algunas de las comunas siguen en aumento constante. Plan paso a paso, bien poco importa. En Linares tenemos más de 500 personas contagiadas, estamos en pleno invierno y tenemos bajas temperaturas. Por lo tanto, esperamos que la primera quincena de agosto recién evaluar la situación de algunos sectores productivos. Los trabajadores no lo están pasando bien y respecto de las clases presenciales, nosotros lo más probable para el segundo semestre continuaremos con la modalidad de clases online. Opiniones divididas respecto al plan paso a paso, el cual se consideró tras la leve mejoría en las cifras de contagiados por coronavirus en 12 regiones del país durante las últimas semanas. ¿Qué va a ocurrir entonces con este plan del paso a paso? ¿Considera usted que es prudente que esto se lleve a cabo o que hablemos de un desconfinamiento cuando todavía estamos sobre los 2.000 casos de contagio por coronavirus? ¿Ayer? Mucho menos. Hoy día prácticamente un mil más que en la jornada anterior. ¿Qué nota le pone usted al gobierno, incluso en este proyecto del desconfinamiento? ¿Es tan cierto, es tan real que ha llegado tarde a todas las ayudas, a todos los aportes, a todas las políticas públicas respecto de la contención de esta pandemia, respecto del estallido social, respecto de la entrega del 10%? ¿Está atornillando al revés el gobierno mientras prácticamente el 80% de la ciudadanía está de acuerdo con este proyecto? Mientras ambas cámaras se han puesto de acuerdo, incluso con la coalición oficialista para poder llevar a cabo este proyecto, y el gobierno ha tenido un papel más bien de ir tirando la cuerda, pero al revés, para que esto se haga mucho más lento. ¿Qué es lo que usted opina? Escríbanos, llámenos al 732-56-1630, el número de nuestro canal, para que pueda participar y conversar con nosotros a esta hora de la tarde. Vamos a ir a una pausa comercial nuevamente, son ya las 4 de la tarde con 39 minutos, 4 con 39. Vamos a un breve corte y ya regresamos haciendo el 30 te escucha, en este día jueves 23 de julio. Vamos y volvemos. TV Cable Loncomilla informa a todos sus abonados que puede pagar su mensualidad a través de Caja Vecina, Serviestado y Banco Estado en línea. Una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa, y así prevenimos filas y contacto con más personas, ayudando a mantener la distancia social. Para realizar el pago en Caja Vecina debe dar el RUT del abonado e indicar el código 13810. Así de fácil. Este es otro servicio más de TV Cable Loncomilla. Hoy más que nunca, TV Cable Loncomilla se preocupa por usted. Queremos proteger la salud de cada uno de nuestros abonados. Siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios y cuidando la distancia social entre ustedes y nuestros técnicos en terreno, TV Cable Loncomilla piensa en el bienestar de todas las personas. Sabemos que es su elección contratar el servicio de cable e internet que usted decida. Gracias por haber elegido a TV Cable Loncomilla. Siempre damos más que los demás. Pertenecer tiene sus beneficios. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule tienen una gran sorpresa para ti y tu bolsillo. Si eres abonado ya formas parte de la comunidad. Y puedes acceder a una serie de descuentos en comercios asociados de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares. Y eso no es todo, porque tú como comerciante también puedes optar a beneficios y publicidad en televisión. Encuentra nuestro sello en los diferentes comercios y ya tendrás un descuento por tu compra. La comunidad ha llegado para hacerte más fácil la vida. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. 20 años creciendo juntos. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. Además de llevar a tu hogar el mejor servicio de internet y televisión, traen el Timbre Inteligente. Un producto para la seguridad de tu hogar. Instala la aplicación en tu celular y podrás saber qué pasa a tu alrededor. Podrás ver quién llama a tu puerta y también dejar grabando durante la noche ya que posee visión nocturna. Cuida de tu casa y de la seguridad de tu familia con el nuevo Timbre Inteligente. Ven a conocerlo en nuestras sucursales. Multicom Maule y TV Cable Loncomilla. 20 años pensando en ti. Multicom Linares. Para su comunidad y seguridad, usted puede pagar vía transferencia bancaria con los siguientes datos. Multicom Maule, RUT 99-592-890-6 Cuenta corriente, número 206-00615-02 del Banco de Chile y enviando el comprobante de transferencias al correo linareseu-multicom-tv.cl Le recomendamos indicar a nombre de quién realizó el pago. De esta forma, nos cuidamos todos. Multicom Maule. 20 años creciendo juntos. Ahora más que nunca, necesitamos cuidarnos entre todos. Si estás en cuarentena, respétala. Pero si tienes que salir, tienes que protegerte y preocuparte de mantener la distancia en todo momento. Igual que mantener tus manos limpias con alcohol gel o lavándotelas cada dos horas por 30 segundos. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Mi nombre es Loreto Jiménez. Soy la encargada de las sucursales de Maule y Talca, de Multicom Maule. Queremos contarles las medidas de prevención que nuestra empresa ha tomado tanto para nuestros clientes como también para nuestros trabajadores. Estamos en nuestras sucursales con un distanciamiento que está demarcado en línea amarilla o separadores. Y también hay un panel acrílico que toma la distancia, digamos, para cuidarlo tanto a usted y cuidarse el trabajador. Al ingreso de la oficina también le solicitamos, nos permita tomar su temperatura como control. Y así también el alcohol gel para que pueda usted usarlo el minuto que ingresa. Se han tomado todas las medidas de resguardo para cuidarlo a usted como abonado, como cliente. Y también a cada uno de nuestros colaboradores que son parte de la empresa en cada uno de sus puestos de trabajo. Agradecemos poder seguir llevando estos protocolos. 16 horas con 44 minutos. Seguimos haciendo el 30 de escucha a esta hora de la tarde. Le invitamos a llamar a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Qué nota le pondría al gobierno de turno? ¿Y por qué? Más allá de los colores políticos, tiene que ver con una cosa de la ciudadanía. Tiene que ver con cómo ha manejado la pandemia. Cómo manejó también las políticas públicas en el contexto del estallido social. Hay ciertas cosas que se habían propuesto para ir en ayuda de quienes más la están pasando mal en este tiempo de pandemia. Hay también una nota en el portal de Radio Cooperativa que tiene que ver con el veto a proyectos de servicios básicos que había presentado Sebastián Piñera en algún momento. Recordemos que este proyecto iba muy bien encaminado hasta que finalmente el presidente lo vetó. Bueno, se titula de esta manera. Nueva derrota para el gobierno. Cámara rechazó veto a proyectos de servicios básicos. Los diputados descartaron cambios realizados por el Ejecutivo. El texto deberá ser ratificado por el Senado. Vamos a ahondar más en esta noticia. Además de la aprobación del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones. El gobierno sufrió una nueva derrota en esta jornada. Luego de que la Cámara Baja rechazara el veto presentado a la ley que suspende el corte de servicios básicos durante la pandemia. En la sesión realizada este jueves, los diputados y diputadas rechazaron la modificación. Modificaciones, en realidad son varias, realizadas por el Ejecutivo como la posibilidad de que los usuarios de servicios de telefonía pudieran cambiar sus contratos a un plan básico solidario. Entre las variadas votaciones que se realizaron por este proyecto, incluyendo vetos supresivos y aditivos, la iniciativa tuvo más de 100 votos a favor con un marcado rechazo oficialista a la postura del presidente Piñera. El gobierno se está quedando solo y eso es lo que pasa en la actualidad. La diputada Joana Pérez de la Democracia Cristiana destacó que ha quedado demostrado que hemos podido salir adelante en estas materias unidos y hemos ganado no solo la insistencia, sino que también se ha rechazado el veto y por lo tanto está en las mismas condiciones en que lo presentamos. Sin límite de agua, con un plan de conectividad solidaria y como luchamos por eso, que a ninguna persona se le pueda cobrar sobre gastos por motivo de esta ley. Agradezco también, dice, a parlamentarios del oficialismo que también dieron sus votos para lograr los altos quórums de dos tercios y mucho más, dijo. El texto pasará al Senado donde se deberá ratificar el rechazo al veto presidencial. ¿En qué punto el gobierno se quedó sin respaldo de su propia coalición política? No hubo quizás un suficiente trabajo interno de ponerse de acuerdo o la tosudez del gobierno los llevó tan lejos que ni siquiera fueron capaces de mirar atrás o mirar hacia el costado y donde estaban sus compañeros de coalición con una voz distinta, con una voz disidente de lo que ellos tenían propuesto. Es lamentable porque finalmente la confianza de la ciudadanía en este tipo de casos disminuye también hacia los gobiernos que no son capaces de representar a la mayoría por quienes fueron electos. Seguimos haciendo el 30 de escucha a esta hora de la tarde. Llámenos 732-5616-30, nuestro número telefónico, para que pueda contactarse con nosotros y de esa manera entablar una conversación importante porque son hitos en la historia de nuestro país, en nuestra historia actual y que van a pasar a ser parte también de nuestra historia contemporánea porque es un golpe a la AFP y es algo que no creíamos que podía pasar. Mirábamos quizás de tan cerca pero a la vez tan lejos el caso de Perú y que Perú fue mucho más ambicioso porque fue un 25%, no un 10%, un 25%. Y ya la gente está pudiendo retirar ese dinero. Lo veíamos lejano, pero finalmente sucedió. Por otra parte también hay más noticias a nivel regional porque el gobierno regional hace transferencias y traspasos también de importantes cifras de dinero a las municipalidades, ayudas económicas para gestión, trabajos, políticas en el control y también ayuda a sus vecinos respecto de la pandemia por coronavirus. Hay una nota al respecto, la vamos a revisar y la vamos a comentar. Antes los invito nuevamente a llamarnos 732-5616-30, nuestra línea telefónica. Llámenos, conversemos. ¿Qué nota le pone al gobierno de turno? Vamos a ver la nota y la revisa, la comentamos al regreso. La crisis sanitaria afectó a todo el país, por lo que se han hecho esfuerzos importantes para apoyar a las personas que más lo necesitan. Es por eso que el gobierno regional destinó 6.305 millones de pesos a las municipalidades para que puedan apoyar a sus comunidades. Estos recursos superan el 18,7% a los otorgados en mayo por este mismo concepto a los municipios de la región. Tiene un aumento del 18% en comparación con los recursos entregados al mes de mayo, actualizando una cantidad de 6.300 millones para nuestra región. Las áreas en las que pueden ser utilizados estos dinero son la compra de alimentos, medicamentos, insumos básicos para el tratamiento de enfermedades u otras acciones como el pago de arriendo, gastos comunes, servicios básicos, hospedajes transitorios, traslados y servicios funerarios. A nivel nacional, el aporte de 120 millones de dólares beneficia a 342 municipios del país que recibieron hoy montos diferenciados de acuerdo con su número de habitantes y situación de vulnerabilidad. Y la ejecución de los recursos debe estar enfocada en dar respuesta a necesidades surgidas a causa de la emergencia sanitaria. Efectivamente, esto viene a paliar las necesidades que han tenido los municipios a través de sus comunidades para poder defenderse y atacar en forma preventiva todo lo que era el COVID-19. Lo recordamos que en el mes de mayo-junio fue el primer bono solidario para poder restituir aquellas eventuales pérdidas que iban a tener los municipios a través del Fondo Común Municipal. Tal como en la primera transferencia, los criterios para distribuir estos recursos responden a datos objetivos, pues se calcularon de acuerdo a la cantidad de población vulnerable de cada zona, tomando en consideración los datos del Registro Social de Hogares. Ahí teníamos la nota con Francisca Valenzuela respecto de este nuevo aporte, porque ya había uno hace un tiempo atrás, a las municipalidades en el contexto de la pandemia por coronavirus. Montos y cifras que se pueden transformar en ayuda a la comunidad, sí, porque no solamente van a servir para poder sanitizar las calles, para poder utilizar estos pórticos, ¿cierto?, para la sanitización de vehículos, sino que también perfectamente se pueden transformar en cajas de mercadería, en ayuda directa para los vecinos de cada comuna que ha sido beneficiada con estos dineros que ya han sido o están siendo depositados. Otra noticia que también tenemos que compartir con ustedes es cuál es la reacción directa del presidente Sebastián Piñera respecto de este retiro al 10%. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que opina? Se lo contamos de inmediato, pero antes, pero antes, le invitamos a llamar al 732-56-1630. ¿Qué nota le pone usted al gobierno? ¿Qué nota le pone a las reacciones de los voceros del gobierno? A los ministros. Ayer, en la noche, mientras estaban en esta conversación, en lo general, en el Senado, estaba también, tomó la palabra, por un largo rato, por un extenso momento, Gonzalo Blumen, para poder tirar las últimas fichas respecto de este proyecto de ley antes de la votación. Finalmente, parece que no surtieron efecto y la votación se llevó a cabo con un margen importante de votos a favor, lo que permitió la discusión hoy en la Cámara de Diputados. Piñera deja en suspenso opción de veto al retiro del 10%, esto lo dijo hoy día. Ahora, vamos a esperar que termine todo el proceso. Aún no hay señales de una apertura mental, de mirar hacia la ciudadanía. La moneda queda en el centro de Santiago, centro de Santiago donde viven personas de clase media, como le gusta llamar a este gobierno, que es un amplio espectro. Viven personas también un poco más adineradas, pero vive mucha gente de escasos recursos. Sí, en Santiago centro. Cuando usted camina por el Paseo Humada, si mira hacia los edificios que están ahí mismo, que muchas veces uno no los ve, entre tanto cartel comercial, vive muchas familias, vive muchas personas. Quizás es una visión más cercana. El presidente pudiese salir a darse una vueltecita por el entorno y entender que este 10% es de cada uno de los chilenos. También la decisión en qué se va a utilizar, más allá de lo que puedan recomendar algunos expertos o no. Decir, vamos a esperar a que termine el proceso, es básicamente, como diríamos en Chile, echar la choreada un poco. Decir, oye, hago lo que quiero, soy el presidente. ¿Qué es lo que se hubiese esperado? Decir, bueno, en realidad entendí lo que quería la ciudadanía, porque deben entenderlo. Porque para eso están. Para abrir los oídos. Y por eso es que los personeros políticos, el gobierno tiene asesores, para que esos asesores recojan las opiniones, el sentir de la ciudadanía, lo canalicen y lo hagan llegar al gobierno, al más alto mando, al presidente, a los ministros, al Senado, a la Cámara de Diputados. Pero parece que no es así. Sebastián Piñera se refirió durante la mañana de este jueves a la derrota política que sufrió el gobierno en la discusión del Congreso respecto al retiro del 10% de los fondos, que durante la jornada enfrentará, esto fue redactado en la mañana, su día clave en la Cámara de Diputados para ser despachado a ley. En medio de la promulgación de la Ley de Crianza Protegida, que permitirá acceso al seguro de cesantía al fin del postnatal, el mandatario descartó que se trate de una derrota. No siento que uno experimente una derrota cuando lucha con convicción por lo que cree que es lo mejor para Chile y los chilenos. Vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Qué nota? Le pone usted al gobierno de turno. En este sentido, subrayó que el gobierno tiene una visión muy clara. El tema es hacia dónde tienen la mirada. Y hemos querido impulsar tres iniciativas en forma simultánea. Primero, proteger mejor a nuestra clase media, que necesita ayuda con créditos. Claro. Segundo, mejorar las pensiones y hacer una reforma de fondo a nuestro sistema de pensiones. Y tercero, recuperar y poner en marcha a nuestro país y nuestra economía, que me parece que es uno de los puntos de ancla, uno de los puntos clave que tiene como horizonte el gobierno de Sebastián Piñera. Poner en marcha la economía. Sin embargo, admitió que vivimos en democracia y no siempre lo que uno cree que es lo mejor para el país es lo que aprueba el Congreso. De todos modos, dejó en suspenso la posibilidad de vetar la iniciativa. Otro error, a mi ver muy personal. Vamos a esperar que termine el proceso legislativo, subrayó. En medio del crispado ambiente político, enfatizó que espera avanzar en un acuerdo para mejorar el sistema de pensiones. Y en ese contexto recalcó que el clima que estamos viviendo hoy en día de temor, de descalificación, de amenazas, de violencia, es violento no comer, señor presidente, es violento no saber qué es lo que va a pasar el otro día con las familias. No le hace bien al alma de nuestro país. Palabras de buena crianza que dejan en una nebulosa cuál va a ser la acción a tomar. Recordemos que tiene 30 días para poder decir, para poder hablar, para poder tomar una decisión si va a vetar o no este proyecto. Si no lo hace, si no se pronuncia al respecto, se da por hecho que es así, que hay un paso positivo, digamos, que no hay un veto al proyecto por el 10% de retiro y pasaría directamente a ser ley, que es lo que todos esperamos. Pero ¿hay que esperar un mes para eso? Hay que esperar un mes. Porque recordemos que después de que esto se convierte en ley, son 10 días los que se debe esperar para realizar el primer retiro. Que dentro del mecanismo va a haber, me imagino que un portal web donde usted va a poder agregar una cuenta bancaria o directamente a su cuenta 2 a través de su AFP. Pero ojo que la decisión de cuál es el mecanismo la tiene que tomar usted. Porque en este proyecto de ley que se acaba de ganar, la posibilidad de que se convierta finalmente en un nuevo inciso en la Constitución, nos hemos dado cuenta que somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos el poder de decisión sobre nuestros fondos de pensiones. No es una empresa privada como la AFP. No es tampoco el gobierno, somos nosotros. Son nuestros ahorros. Cada vez que usted se levanta temprano, en la mañana, toma una mica o se demora dos horas en llegar a su trabajo, está ahí nueve, diez horas y a fin de mes le pagan su sueldo. Ese descuento del 10% más comisión que usted paga es lo que se ha ido juntando en esta cuenta individual. Y es ese dinero el que usted va a poder retirar. No le están regalando nada. No nos están regalando nada. Solamente se está haciendo justicia. Justicia que se esperó por muchos años, sí, es cierto. Tuvimos que tener una pandemia para que el Congreso se pusiera de acuerdo y entendiera y se dieran cuenta, como dijeron algunos en un momento, oye, no sabíamos que la gente vivía tan hacinada. O no sabíamos que había tanta brecha tecnológica cuando los niños no podían enviar sus trabajos a los colegios, por ejemplo. Son muchos los temas. Pero hoy es una batalla ganada y esperemos que en los próximos días sea una guerra. Con esto nos despedimos. Agradecemos toda la sintonía, el cariño de la gente que nos llama, siempre con respeto, siempre con altura de miras, con el afán de mejorar nuestra ciudadanía, nuestra sociedad. Nos vamos. Que tenga una excelente tarde de día juez. Un abrazo para todo el mundo. Nos encontramos mañana en un nuevo El 30 de Escucha a las 16 por El 30. Chao, chao. El 30 de Escucha a las 16 por El 30. Gracias por ver el video.